Hey muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal y vamos a hacer la misión de Murray que se llama bote de destrucción y a ver si terminamos estas misiones porque después de ésta ya directamente vamos al episodio final del juego así que hay que darnos prisa a ver Murray tú y Sly vais a inutilizar los timones de los galeones del puerto así los piratas no podrán perseguirnos cuando pongamos rumbo a Isla Daga y esos barcos anclados en el puerto están diciendo ven a por mí tranquilo los piratas no tendrán tiempo de ir hasta allí y aparejarlos antes de que nos larguemos además en cuanto empecéis a disparar a esos timones aparecerá la patrulla del puerto eso suena a tarea para un hombre con hábitos destructivos sí eso es si elimináis a la patrulla no habrá nadie más que pueda perseguirnos cuando nos apropiemos del barco pirata parece que es la y ha logrado desamarrar el bote buena suerte grumete venga a ver Murray a remar y es la y al cañón mantén pulsado el botón es de uno para cargar más el arma y tener más alcance suelta cuando quieras disparar muy bien chicos estáis trabajando bien en equipo sus barcos tardarán en volver a navegar 2 de 4 y ahora vamos a hacer el cuarto a ver 4 de 4 lo estáis haciendo genial pero ha llegado la hora de la verdad ahí tenéis a la patrulla tienen un buen blindaje va a atravesarlo este cañón tienes razón es light que murray los empista con el bote para acabar con el blindaje vale ya está bien de bolas de cañón ahora destrozar cascos al estilo bote cuando murray haya destruido el blindaje hundelos con una bola de cañón temblad patrulleros gallinas os voy a mandar al otro barrio no adiós ardiente adiós adiós ya está listo genial adiós no Destruye el blindaje y los tiros surtirá de efecto Ya está listo para disparar Joder Ha quedado pelado Cuatro de seis ¡Dale a ese médico! ¡Adiós blindaje! ¡El extraordinario equipo de Murra y Slice y el pistolero reparten estopa de nueve! Lo siento chicos, no sabía que la patrulla tuviera un bote Aún no habéis acabado ¡Dios! ¡Eso es enorme! Todo tiene un punto débil Mira el mástil Está todo lleno de remiendos Slice tiene razón Ese mástil caerá ante nuestro ataque combinado Por más cañones que nos apunten ¡Venceremos! No me llevo la esquina Pero preferiría esquivar las balas de cañón ¡Claro! ¡Esquivar también vale! Pusto Amuray Destruir los soportes del mástil del balas de cañón ¡No vale! Ahí va, que no va Es que no teníamos nada de vida, hombre Nos han dado un puto barco hecho mierda Vamos a ver si nos deja... Qué peda Vale A la mierda al barco Sin tus brazos al remo nos habrían hundido Nos veremos en el piso franco cuando hayáis terminado Y ahora queda la misión de... El duodinámico, vale Podrían habernos dejado ya en el piso franco Y así al menos ya no tenemos que estar dando vueltas por aquí Pero bueno, como siempre Venga va, dame a... A Billy Billy Véngase con nosotros De fiesta El duodinámico Penélope Estoy en posición con tu flota espectrómetro Lo voy a lanzar Tú intenta detectar un cofre, una caja fuerte o algo donde pueda estar guardado el mapa del tesoro Recibido Bentley Vamos allá Qué rabia me da Que me hable siempre con ese despego Porque a todas les gusta siempre Sly No es justo Sí ¿Cómo has dicho? No te he oído Eh... Nada Decía que... Tenemos viento favorable para la operación Empecemos Llegan datos y se acumulan en la matriz del espectrómetro ¿Qué? ¿Qué tipo de brujería es esa? El mejor disparo primero y lo pienso después Y lo pienso después Hostias No Aún no se ha descargado Las piezas siguen intactas El disco está roto Pero se pueden recuperar los datos Pero... Lo he programado para que se autodestruya si alguien lo coge tras un fallo de funcionamiento Hmm... El disco se autodestruirá si alguien intenta cogerlo Ajá ¿Y si pudiéramos leer el contenido antes de tocarlo? Sí Podría usar el coche teledirigido para recoger los datos Tiene el mismo código base que el disco y podrá descargar su contenido ¡Bienvenido! Eso Usa el coche para recuperar los datos Y así sabremos donde debemos atacar dentro de la fortaleza Nooo Nooo Porque nos caemos siempre Y ahora como subimos Los mundiales se han puesto nerviosos al ver el disco flotante Parece que les asusta la tecnología Tu coche va a llamar la atención Si Nooo Nooo He proyectado puntos de ruta para marcar la ubicación de las piezas del disco, vas a tener que pasar por unos cuantos... Muy bien Penelope, estoy registrando una descarga parcial de esa porción del disco. Venga va, esto es el disco. Me cago en la puta. Vamos a subirnos otra vez por ahí, va. ¡No! Ya os hemos vuelto a caer, joder me cago en la puta tío. Puto trasto. Esto necesita un botón de saltar o algo de eso. Esto necesita un botón de saltar o algo de eso. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. va a subir ahí, ah ya nos apañaremos luego a ver si hay alguna subida por aquí aquí está ya está, ahora deberíamos tener todos los datos un momento, lo tengo, hay un cofre cerca de las ventanas superiores que dan al este vamos nos persiguen y hasta lo están pegando de tiro, pero bueno este le fui y es duro de pelar, debe de haber visto el disco y ha levantado todos los puentes, no hay modo de entrar he tratado con tipos como este antes, como no pueden confiar en sus hombres, siempre dejan a Manu una ruta de escape, solo es cuestión de buscarla un poco ¿Has aprendido mucho de Sly? ¡Ay! de Sly dice ¿Sly? Somos un equipo y no sé si has notado que yo soy el cerebro y él solo el agente de campo solo el agente de campo, pareces celoso bueno, desearía no estar en esta silla ojalá pudiera andar por la cuerda floja, saltar a los mástiles y esas cosas pero no puedo puedes hacer otras cosas, Sly no sabe escribir un código ASFI por ejemplo no sabe ni de esas cosas si, no es un tipo de que bueno, vamos a ir andando o no encontraremos nunca la entrada trasera ay, perdón por decir andando tranquila Penelope, es solo una expresión vale, por donde vamos vale, vamos venga va vale vale perfecto la puerta está aterrada, pero podrías bombardear el soporte de esa pasarela superior ah, ¿qué es esto? tío, pobre pica, le he llenado bombas no es más no es más chist shhh, debe de ser la we vamos a subir donde no nos localicen vale ¡A la mierda! ¡Sí, señor! Te asciendo a Capitán de la Guardia. ¡Gracias, señor! No hablan las patrullas y sigue vigilando. Se acerca una tormenta. Yo estaré dentro torturando a los prisioneros. ¡Avisa si necesitas ayuda! ¡No, señor! Digo, ¡sí, sí, señor! No podemos entrar con esos piratas ahí de guardia. Hora de un poco de acción. Yo quiero manejar a la chica o no la hemos manejado. Hemos manejado a sus figuras, ¿cierto? No está mal, Bentley. Parece un sistema estándar de doble acción. ¡A la de tres! ¡Estilo pirata! ¡Uno, dos, tres! Debe de ser eso. Nunca había visto tantos cierres en un cofre. No sé. Parece bastante simple. Si tuviera mis llaves haría una sincronización. ¿Sí? Pues vamos al piso franco a por tus cosas. Me gustaría quedarme para estudiar esto un poco más. Vale, vuelvo en serio. Ahora secuestrarán, ¿verdad? Tengo tus llaves y estoy en camino. ¡Genial! Pero creo que ya lo tengo. ¡Aquí está! El mapa del tesoro de Isla Daga. ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡No veo! ¡Es una especie de polvo! ¡Aquí está! Y cada segundo teergいます, Gano. ¡Misos vemos! Polvo de Isla Daga. ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! torreta de su coche. ¡Rápido, Bentley! ¡Me está entrando miedo! ¡Aguanta! Voy a utilizar una ganchocámara nueva y mejorada. ¡Qué horror de polvo! ¡No veo nada! ¡Venga, va! Tranquila, Penélope. Las poleas de los puentes eran demasiado fuertes para mis dardos. Así que he mejorado la ganchocámara con la torreta de uno de tus coches. Creo que podré volarlas. Oigo caer los puentes, pero no sé si podré volver al piso franco o ciega como estoy. Haré sonar un canto. Vale. ¡Te oigo! ¡Allá voy! Voy hacia tu posición. ¡Ya voy! ¡Allá voy! Vale. ¡Claro! Muy bien. En marcha. ¡Sí! ¡Te sigo! Vale. A ver si viene. ¡Ah, no voy bien! Vale. Voy hacia... ¡Tío, es que puto sonido! Podría haber hecho otro. ¡Ya voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Vale. ¡Allá voy! ¡Allá voy! Muy bien. Te oigo. ¡Allá voy! Te sigo. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Claro! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Trip, frip! ¡Ah, ah, ah, ah! Voy hacia tu posición. ¡Te oigo! ¡Ah, ah, ah! ¡Claro! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Trip, frip! ¡Vale! ¡Penélope! ¿Ventley? Gracias. He pasado un poco de miedo. ¡Me has salvado la vida! ¡Venga! Vamos dentro a comprobar si ese polvo no tiene efectos permanentes. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, comentad que os ha parecido. Bueno, vamos a escuchar primero el plan de ataque. Necesitarás la aniquilación silenciosa para el próximo trabajo. Vale, perfecto. Tenemos pasta de sobra. Aniquilación silenciosa. Vamos a comprar allá. Aniquilación silenciosa. Aquí está. Pues nada chicos, ahora sí que sí. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!